En este mundo solo hay dos cosas que nadie puede negar La primera Todos nos vamos a morir algún día De hecho, seguramente alguno de ustedes no la va a librar hasta el final de la cápsula Y la segunda Todos nos hemos visto super ridículos con los pantalones abajo saliendo del baño porque acabó el papel Son hechos, no me lo inventé yo Y aunque miles de personas se mueren a diario en el mundo Hay unos casos super extraños que nos afectan un poquito más Sobre todo cuando se trata de un problema Y se trata del integrante de una banda que está por despegar Por eso hoy en el BreakPM te vamos a hablar de algunas de las muertes más inesperadas del mundo de la música Como el caso de Steve Petergrim Que era el guitarrista de la banda T-Rex a quien encontraron muerto a sus 31 años de edad Tristemente en su mero prime para volverse legendario Este dude, haciéndole honor a los rockstars de los 70s decidió armarse un coctelito Ah, ¿qué dijiste? Seguro era un coctelito de drogas Y sí, también El problema es que eso no fue lo que lo mató Aunque según los datos de la policía Steve sí había consumido dos que diez chochitos La causa de muerte fue ahogamiento Este dude se ahogó con una cereza Sí, de esas que ponen en los cocteles Otro que fue una notición en el mundo de los festivales es el de Charles Haddon Vocalista de U.S. The Swimming Pool Este pex es super triste porque la banda de Charles había logrado colocar su primer éxito en la radio europea Todo indicaba que iban a crecer como precio de aguacate, para arriba y hasta el cielo Pero todo cambió en el festival de Puckle Pop en Bélgica cuando Charles decidió lanzarse al público y aplicar el crowdsurf El caso es que todos se movieron y le cayó encima una morrita A la cual lastimó tan manchado que casi la deja paralítica Hasta ahí la historia está de la fregada Pero se pone peor Charles se sintió tan culpable que se super super mal tripeó Así que ahí mismo en el backstage se subió a una plataforma y decidió quitarse la vida Por cierto, la morra ahora está perfecta Otro caso super bajón es el de la banda Viola Beach Estos ingleses traían todo para poner los guitarrazos bailables de vuelta en nuestras playlists Apenas empezaban a agarrar vuelo cuando les cayó su primer tour por Europa Y como cualquier banda que esté empezando, aplicaron la de yo como el coche, tú las chelas, tú manejas, tú el gas, todo ese coto El problema fue cuando llegaron a tierras suecas Algo pasó que los cuatro integrantes y su manager cayeron desde un puente de 25 metros de altura Y pues, todos se pusieron al traje de madera al mismo tiempo La noticia le dio pa' bajo a millones de fans alrededor del mundo Pero sobre todo a Chris Martin, vocalista de Coldplay El accidente le afectó tanto que decidió rifarse como todo un capitán Y dijo, pues les hago el tributo más lagrimita de toda la historia Este año Coldplay cerró Glastonbury, que es el festival más importante de todo el mundo Y como tributo, tocaron una rola junto a un video de ellos frente a miles y miles de personas Bandas, porfa, concuy, si se nos mueren, ¿quién nos va a componer el siguiente caballo dorado? Urgen canciones de boda, ya me harté de las que están ahorita Esto, esto fue el Break PM, lo irrelevante que a todos importa Si buscas verdadero contenido sin censura en internet, entra a PM Sin Censura en pmcanal5.com Todo en cuatro géneros, música, comedia, news y style Chécalo